Gaby Trucco, actriz, estamos acá con ella y con Kaeli, bueno, que es otra actriz, pero de comedia en su canal de YouTube. Pero bueno, al fin, actrices, no importa el medio, el orden de los factores, no altera el producto. Lo que sí estamos haciendo acá es, bueno, haciendo que el sueño de algunos de estos chicos se haga realidad. Porque hay unos que no se puede votar por ellos, hay unos que de verdad, tú dices no, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Sí, es muy difícil, pero sí ha pasado. Pero yo me siento muy mal cuando no aprieto el botón, o sea, yo digo, si yo estuviera ahí, quisiera que aprieta el botón, pero así es como, no, porque hay muchos, muchos que tienen, de verdad, un talento muy grande. Sí. Y sí, dices, o sea, tienes que apoyar en realidad, entonces, pero sí es como el, ay, quisiera, pero no. Sí, ok, entonces queda claro que Kaeli le da el botón, no importa qué. No, 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 no. No, ok, ok, aclara. No. Y a mí me dan pena las historias, porque cuando digo la historia, después oigo el talento en la voz, yo digo, ok, ahora quiero darle, porque si no le doy, me siento mal, y no sé, me da pena. Sí, y alguien con quien no quiere tener problemas el participante es con los influencers. Porque con un hashtag, con un hashtag, con un video, ya. Cuidado. Exacto, porque igual vamos a hablar de ellos, sea bien o mal, aprendemos o no apretemos el botón, vamos a hablar de ellos. ¿Cómo te vamos a seguir en las redes? Yo estoy en YouTube, nada más ponen YouTube.com, arroba Kaeli, 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 con se de casa. A mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter, en Gaby Truco, arroba Gaby Truco, con doble B y doble C. Ahí es, bueno, sigan todo lo que pasa acá con los influencers, yo soy el artista.